Pues soy Beatriz Setién, nacida en Donosti y residente en Donosti ahora. Yo hice bellas artes y después me fui hacia la danza y a las artes escénicas y es de lo que he trabajado hasta ahora, siguiendo siempre una relación con las artes plásticas y con las bellas artes. Y desde hace unos dos o tres años he empezado otra vez a hacer acuarelas que se han incluido en mis proyectos coreográficos y ahora estoy aquí en Tabacalera con un proyecto de acuarelas precisamente. Y lo que estoy haciendo son composiciones de colores o dúos, bueno mira ahora viene la danza, dúos, coreografías de muchos papelitos así. Y de momento está siendo una investigación como de pequeños formatos que yo les llamo domésticos y cosméticos. Domésticos por el tamaño y cosméticos porque es súper cosmético, una piel pintada o... Y voy ahora a probar con un gran formato. Es curioso porque para otros bailarines que han tenido relación con las artes plásticas, igual es la escultura o el vídeo. Y para mí era la pintura, sobre todo por la cosa del frotamiento de dos superficies, ¿no? El pincel con el papel y la piel o todo el cuerpo con el aire o con el suelo.